Ahora con el otro guardameta, con Sergio Asenjo. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Tercer partido consecutivo del Villarreal sin ganar, después de las derrotas ante Rayo y Real Madrid. ¿Qué valoración haces de un partido hoy ante la Real, ante el que no se os ha visto cómodos en ningún momento? No, yo creo que la Real ha tenido mucha posesión. No hemos estado finos, sobre todo en la primera parte. Nos ha costado llegar a su portería, así que hemos tenido la falta y la de Roberto, pero no hemos sido el Villarreal que solemos ser aquí en casa. Pero bueno, estamos a fin de temporada, no va a ser fácil. Está claro que estamos peleando por conseguir esa cuarta plaza. Pero bueno, también yo creo que la temporada está siendo fantástica y vamos a intentar culminarla en mayo con la consecución de ese cuarto puesto. Por parte de los dos equipos ha sido hoy un encuentro más defensivo que ofensivo. Ellos han tenido una ocasión, la de Carlos Vela, vaya mano le has sacado. Sí, bueno, creo que tampoco ha habido un dominio tan claro por parte de ningún equipo, ni con muchas ocasiones. Sí que es verdad que nosotros podemos dar un golpe encima de la mesa ganando hoy aquí a la Real, pero como te he dicho antes, nadie dijo que iba a ser fácil y nos tocara pelear hasta el final. Estáis a seis puntos de la Atlética ahora, falta de lo que haga el Celta mañana en esa cuarta plaza, con la mente puesta también en el encuentro del jueves ante Liverpool. ¿Qué pesa más un día como hoy en un empate como este? La acumulación de partidos, la confianza de ver que esa cuarta plaza está relativamente encarrilada o en lo que os jugáis el jueves? Bueno, nos centramos en cada partido. Nos fuimos dolidos del Bernabéu porque no hicimos un buen papel ni dimos la imagen que queríamos. Y bueno, hoy pues un punto más, un punto que nos acerca más al objetivo. Y nada, ahora pues a pensar en Liverpool. Yo creo que es un partido para disfrutar. Creo que la afición lo espera como agua de mayo y vamos a intentar dar una alegría y viajar a Liverpool con una buena renta. ¡Fuerte!